Adela Reyes tiene 30 años, es nutricionista y madre de familia. Mantenerse en forma es parte de su estilo saludable de vivir y comenta que luego de dar a luz a su hijo de 3 años, inició con una rutina de ejercicios aeróbicos principalmente. Hay que esperar el alta de nuestro doctor y posteriormente comenzar con un entrenamiento despacio, que es el que vamos a enseñar aquí más tarde, donde podemos comenzar a caminar para condicionar nuestro sistema, primero cardiovascular. En Tulipanes Spa, la doctora María Luz Andrés atiende a mujeres recién alumbradas que llegan con muchas inquietudes sobre su peso y su figura. Ella recomienda que en el primer mes luego del parto, las mujeres se sometan a un tratamiento de desintoxicación. Durante los dos primeros, dos, tres primeros meses, nosotros no tratamos normalmente estética, sino que lo que hacemos es un tratamiento de salud orientado a la desintoxicación y desinflamación del cuerpo. ¿Cómo se logra esta desintoxicación? Vamos a hacer dos veces por semana terapias de desintoxicación con una máquina de ionización, que ionizamos el agua, la polarizamos y como las toxinas son carga positiva y el agua está en carga negativa, por diferencia de gradiente van a salir a través del tejido linfático. También tenemos un sauna infrarrojo, que es diferente de la sauna al vapor. El sauna infrarrojo va a producir un aumento de la temperatura corporal interna, no tanto externa, es decir, la persona no va a sentir que suda un montón, pero sin embargo va a haber un aumento de la temperatura interna para que el flujo sanguíneo o la velocidad de la sangre sea más rápida y tenga mucha más oxigenación, porque el oxígeno es a través de la sangre y cuanto más velocidad del flujo, mayor oxigenación y mayor eliminación de toxinas. A partir de los tres meses, en este centro de estética, también aplican otro tipo de terapias que ayudan a recuperar la elasticidad de la piel en el área del abdomen. Lo que vamos a hacer cuando hay flacidez y estrías es tratar con TENS, que es una electroestimulación, son unos electrodos que van a hacer como si nosotros pudiéramos ir haciendo ejercicio de abdominales en el gimnasio, que no lo recomendamos justo después del embarazo menos necesario. Entonces vamos a intentar volver el tono muscular que se perdió porque la elasticidad ha hecho que se despegara bastante la piel y la flacidez se pierde porque las fibras de elastina y colágeno se rompieron. Entonces nosotros con el calor de las ondas de los ultrasonidos de la radiofrecuencia vamos a volver a reorganizar esas fibras de fibroblasto, elastina y colágeno que son las que producen la tensión. Todos estos tratamientos deben ser acompañados por una dieta balanceada para un mejor resultado. La nutricionista además recomienda que durante los primeros meses se inicie con ejercicios de bajo impacto y luego realizar otros con mayor peso. Bismarck Chávez, entrenador personal del gimnasio Coliseo, recomienda iniciar con ejercicios funcionales. Una vez que puedes ya implementar o correr entre tu semana unos 5 a 10 kilómetros, entonces poderiamente sí puedes comenzar a hacer un entrenamiento poquito más pesado, ya como un entrenamiento funcional con pesas, ya sea rusas, con pelotas, pilates, yoga y acondicionar poco a poco lo que es la área del abdomen. El entrenamiento funcional es de que los ejercicios los vas haciendo con tu propio cuerpo, no es necesario que levantes nada pesado al inicio, lo que es el peso se va haciendo de acuerdo al tiempo que vas tratando de acoplar tu cuerpo a lo que es el entrenamiento. Entre los ejercicios recomendados se puede incorporar sentadillas, peso y trabajo con cuerdas. Es muy importante que ella no esté haciendo ningún movimiento de impacto, no está saltando, no está tensionando demasiado el abdomen, según dado caso la persona acaba de tener en la parte superior del cuerpo, en la parte alta del cuerpo, está trabajando los brazos, está trabajando hombros, bíceps, tríceps, espalda y las piernas porque ella tiene que quedar en una semisentadilla. Todo entrenamiento que se vaya a hacer indirecta e indirectamente trabaja el core, que es el abdomen. Entonces en este caso lo que se hace es poner una silla, una silla que no sea bastante alta, que sea tal vez a 90 grados en donde la persona se siente y se levante. Si la persona ya siente que puede dominar el sentarse y levantarse, puede bajar, quedarse unos 3 segundos a un milímetro cerca de la silla y levantarse. Entonces con ese tipo de movimiento las piernas se van adaptando a que el día de mañana o la otra semana pueda hacer un entrenamiento un poco más fuerte. En este centro te pueden apoyar en la creación de una rutina para recuperar la figura después del embarazo y además te ofrecen un espacio en el cual tus niños pueden permanecer mientras estés realizándola. Se puede venir con su niño, entonces aquí se le da un espacio para que el niño esté viendo televisión o ya haga actividades con otros niños porque vienen también bastantes niños. Entonces pues el niño se mantenga bien cuidado, con una buena atención, aire acondicionado y todo y de que la madre haga su ejercicio tranquilamente. El uso de la guardería no tiene costos adicionales. Se recomienda el acompañamiento de algún familiar y que los niños no sean menores a dos años. Michelle Polanco Alvarado, Voz TV.